¡Hola amigos! Estamos transmitiendo aquí en vivo desde el Mundial Brasil 2014. Así es, aquí hay gente de todos los países que están aquí para celebrar la pasión del fútbol. ¿Sabían qué? Aquí hay dos estadios en los cuales se realizarán los partidos de fútbol del Mundial. Y el Estadio Maracaná es el más grande de ellos, con capacidad para 80.000 personas. Y en este Mundial se esperan aproximadamente 600.000 turistas. La mascota de este año se llama Fuleco y es una combinación de fútbol con ecología. Así es, Fuleco es un armadillo de tres bandas brasileños, una especie en peligro de extinción. Y cuando se hace rollito, parece un balón de fútbol. ¡Aww! Uno, dos, tres, cuatro. La, 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 la... La, 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!